Bueno amigos, amigos de YouTube sean bienvenidos una vez más Amigos Mucha gente me estaba diciendo Luis Viste ese niño de Glendy Amigos yo fui a ver Pues inclusive Se me hace como medio rarito No creo que el niño este de ese porte Tal vez parece que es un video Antiguo ya No se, pero no hay evidencias De que sea el niño recién nacido Porque el niño que se ve Que ella tiene marcado, se lo ve más grande Entonces no No creo que, para mi que es el primer hijo Cuando ella recién tuvo Pero bueno, sea como sea Si es que es verdad Ese video que hay de Glendy Y ese niño Y que se parece chinito Que por eso que la gente Ha comenzado a decir que es el hijo de chino Amigos Entiendan Que el chino no puede cuajar Entiendan, no puede Aunque se lo pregunten a él mismo Él no puede cuajar Bueno Pero como Dios es grande y milagroso Pues me imagino que si el hombre no podía cuajar Y como Glendy despreció tanto al chino Lo odiaba Como un castigo de Dios Pues el hijo se parece a chino Aunque no sea de él Pero se parece a chino ¿Para qué? Para recordarle a Glendy Que nunca debió también maltratarlo Y despreciarlo al chino Ahora como ella lo odia tanto ¿Recuerdan cuando ella estaba embarazada? Lo odiaba Ella misma decía Estal lloraba Dicía ¿Cómo lo odio? Decía Lo odio Lo detesto No lo quiero ver Le decía Llévenselo de aquí Me cae mal Solo con verlo Su presencia Me da asco Decía Ahora El hijo le salió igualito Igualito Claro Si es esa foto Que ese video que yo vi Un video ahí Claro si se aparece al chino Pero no es porque sea hijo Sino que porque Dios Como que la castigó a Glendy Y por ella La tanta soberbia Como lo maltrataba Y como lo trató Después de este hombre Verle Hecho más a compañía Y verse Hecho cargo de un hijo Que no era ni de él Entonces como ella decía Que lo odiaba Por eso que digo Cuando una mujer Está embarazada Detesta a una persona Odia Y le cae mal A una persona Y los hijos Se le aparecen igualito Le salen igualito Yo se los había dicho Más antes Hace tiempo En un video Y ahora resulta Que miren El hijo se aparece Si aparecerse Se aparece el chino Es igualito Y ya mismo De salir un video En el canal del patrón Donde van a ir a ver Y van a ir a decir Ah no Es que el hijo Fue de chino Que chino Si te embarazó Y que chino Tiene que responder No 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 Que ellos Sagan un video así Es muy diferente Pero yo por eso Les digo Como que Dios La castigó Ahora si estoy Metiendo Dios Como que Dios La castigó Porque ella Maltrataba Lo insultaba Decía que lo detestaba Que odiaba A ese hombre Que no lo quería Ni en pintura Y ahora resulta Que el hijo Se le aparece a él Es igualito Cachetón Igual que chino Así que amigos Que opinan Ustedes De ese tema Porque En muchas veces Ocasiones Y va a haber Muchas suscriptoras Que te van a decir No tienes razón Porque cuando una mujer Odia a una persona Y los hijos Les salen igualito A esos Igualito Les salen Es como castigo Aunque ustedes No me crean Pero recuerden Y yo siempre hablo Con la verdad Amigos Espero que les guste El video Comenten Opinen Pero ya no va a salir No va a tardar Esta gente Que va a ir a grabar Si no son las Cizañosas Cualquiera Y van a ir a ver Ay oiga Venga aquí Entregale una ayudita Y ahí van a aprovechar Grabándole Y me imagino Que van a decir Ah no Que es hijo de chino No es hijo de chino Señores Es como un castigo Y mucha gente Ha pasado así Y muchas madres Que han odiado A personas Que les caen mal Los vecinos Alguna cosa Y como castigo Les salen Los hijos Igualitos Así que amigos Comenten Opinen Suscríbanse Y por suerte No dijeron ustedes Que se parecía a mi Porque ahí si ya Hasta me hubiera ido De youtube Si ustedes hubieran dicho Que el hijo de Glendis Se parecía a mi Amigos Recuerden que soy Luisito Y nos vemos En otro video Bye 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 Gracias.